¿Recuerdan aquella vez que se estrenó la película de Yu-Gi-Oh! La Pirámide de la Luz y Burger King estrenó juguetes para promocionar la película? Bueno, yo todavía lo recuerdo. Fueron uno de mis productos favoritos acompañados por una hamburguesa. Lastimosamente, este producto terminó siendo un fracaso para la compañía de comida rápida. ¿Por qué? Bueno, aquí se los explicamos. A inicios de los 2000, Burger King fue de los primeros en darse cuenta de la moda que estaba provocando el anime en ese entonces. Es por eso que decidió comerciar productos en las comidas para niños, siendo Pokémon uno de los primeros productos. Y eso comenzó con las antiguas cartas doradas de Pokémon, siendo un éxito para Burger King. Después de tener la victoria con Pokémon, aprovecharon ese éxito y lo utilizaron en Dragon Ball Z para luego ser usado con Hamtaro. Luego, en 2004, se estrenaría la película de Yu-Gi-Oh! La Pirámide de la Luz, ocasión perfecta que aprovechó Burger King para crear promoción de Yu-Gi-Oh! ¿Y de qué se trataba este producto? Bueno, principalmente se centraba en hacer figuras de los monstruos del juego de cartas y también rueditas para moverse. Incluso cada uno venía sellado en una pirámide distinta, ya sea de oro, plata o bronce, lo cual tenía una sensación similar a buscar una carta secreta o ultra rara en el juego de cartas. Pero si este producto se veía tan divertido, entonces ¿por qué fue un fracaso? Aunque esta pregunta nos deje a algunos con la duda, honestamente, la respuesta es bastante sencilla. Cuando hablamos de Yu-Gi-Oh! o nos referimos a Yu-Gi-Oh! o recordamos a Yu-Gi-Oh! ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué es lo que más representa Yu-Gi-Oh? Exacto, las cartas. Este producto únicamente incluía figuras con los monstruos y nada más, no venían con una sola carta incluida. Y créanme, cuando se le hace promoción a Yu-Gi-Oh! lo que muchos esperan recibir es una carta, porque esto mismo pasó cuando se estrenó la película, porque cuando fuimos a verla, obviamente recibimos una carta al azar de las cuatro que estaban en promoción para la película. Y créanme, es difícil no estar tentado por querer obtener cartas, porque lo mismo pasó en 2017 cuando se estrenó la película de Yu-Gi-Oh! El lado oscuro de las dimensiones. En Estados Unidos dieron la carta promo de Obelisco el Atormentador, pero cuando llegó a Latinoamérica, siendo promocionada por Cinepolis, ¿qué fue lo que ocurrió? Obviamente Cinepolis no iba a regalar la carta de Obelisco, y literalmente todo el fandom de Yu-Gi-Oh! se molestó por eso. Créanme, fueron muchos los comentarios feos que recibió Cinepolis en su cuenta oficial de Facebook. Esto ocasionó que la película no fuese muy bien apoyada en la taquilla cuando se estrenó, y la única razón por la cual fracasó en taquilla fue por el hecho de no haber recibido una carta promo. Después de recibir muy poca demanda por las figuras de los monstruos, Burger King terminó deshaciéndose de todos los juguetes que quedaban, haciendo que perdieran una gran cantidad de dinero. Así que, moraleja de la historia, si vas a hacer una promoción para un juego de cartas, entonces debes promocionar cartas. ¿Se imaginan una promo de Beyblade y que trate de cartas de Beyblade? ¿O una promo de Pokémon que se centra en los personajes humanos y no en los Pokémon en sí? Incluso McDonald's aprovechó en promocionar cartas de Yu-Gi-Oh! jugables, las cuales siguen siendo muy buscadas y muy costosas hasta el día de hoy. Pero bueno, aunque esas figuras no fueron el éxito que se esperaba que fuera, hoy en día estas figuras tienen un precio muy altísimo. Esto se debe a las pocas copias que siguen existiendo hoy en día, y esto hace que su valor haya ido en aumento, y todo porque en su época no fueron la gran cosa. Pero bueno, ¿acaso tuvieron la suerte de obtener una de esas figuras? Porque en el canal todavía tenemos una copia mía. Háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver el video. No olviden visitar las páginas que se encuentran en la descripción. ¡Gracias!